Música Bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom Y bueno en este video vamos a estar analizando Toda esta linea nueva de juguetes que ha salido acerca de Godzilla King of the Monsters Y bueno fueron reveladas hace pocas horas Y estas figuras pertenecen a la linea de juguetes y coleccionables de Jack Pacific Y bueno esta marca pues no es la primera vez que trabaja con Godzilla De hecho en 2014 también estuvo sacando Godzilla pues para esa película Estuvo sacando ya sea el Godzilla Gigante y sacó otras ediciones de Godzilla Pero bueno en esta nueva película también estará presente Y pues nos ha presentado algunas figuras, algunas imágenes De que incluye pues su linea de Godzilla para este 2019 Y bueno vamos a pasar a la primera imagen Esta primera imagen que estamos viendo de Godzilla Y pues vamos a ver pues los detalles y de que trata Ok en esta primera figura que vamos a estar analizando Vemos a un Godzilla pues considerablemente grande Ya que pues mide Ok en esta figura que vamos a analizar Vemos que es un Godzilla considerablemente grande Es más grande que las figuras SH Monster Arts Ya que podemos ver que en la parte superior derecha de la caja Vemos que la figura mide 51 centímetros Y pues a lo que supongo esta figura debe medir medio metro Pero de la cabeza hasta el final de la cola No mide medio metro de alto Y bueno vemos que la caja pues está muy bonita Vemos que también tiene el logo de Monarca Vemos que dice Godzilla King of the Monsters Y dice Godzilla También podemos ver un pequeño logo de Jack Pacific En pues en una esquina inferior derecha Y vemos que en efecto es el Godzilla de 2019 Porque vemos los cambios en las espinas dorsales Que pues a mi opinión son muy hermosas Son muy grandes Y pues se apegan más a los Godzilla clásicos Me gusta mucho esta figura Y bueno se ha estado especulando Acerca del precio que pues es a lo que la mayoría nos interesa Porque quien no quisiera todas estas figuras de Godzilla Pero a veces no todos tenemos la oportunidad pues de darnos el lujo de comprar pues todas las figuras Y bueno el precio de esta figura estará oscilando entre los 700 y 800 pesos Lo cual no me parece un precio pues tan elevado Tomando en cuenta el precio de las SH Monster Arts Que pues están muy por arriba de los 2000 pesos, 3000 pesos El Ghidorah que cuesta más de 4000 pesos Y bueno yo siento que 700 a 800 pesos mexicanos Pues son muy buenos No está pues muy caro Y vale muchísimo la pena por esta gran figura De buen tamaño Y vemos que tiene pues muy buen detalle No es simplemente como que una figura totalmente plana Sino que está muy bien detallada la figura Está muy bien hecha Y yo creo que vale muchísimo la pena pues adquirir esta figura Algunas personas igual se estaban preguntando Que si esta figura incluye sonidos Y bueno pues por lo que podemos ver de las características de la caja No vemos que en ningún lado diga que va a incluir sonidos Y pues es muy... Pues la verdad yo no creo que esta figura vaya a tener sonidos Porque usualmente lo tendría no sé En la parte del estómago, en la espalda Y pues no estamos viendo nada Igual estas cajas cuando la figura hace algún movimiento O tiene sonido Siempre trae este apartado como de Pruébame, try me dice La caja Y podemos ver que en este Godzilla En esta caja pues no es nada Es simplemente la figura Pero yo creo que vale muchísimo, muchísimo la pena Sin duda esta figura yo creo que si la voy a tratar de conseguir Porque me ha gustado muchísimo Y bueno pues igual se ha dicho Que estas figuras estarán llegando Aproximadamente en marzo, abril y mayo A México Y algo muy importante es que pues un usuario También le preguntó a Jack Pacific Si estas figuras iban a estar llegando a México Porque si recordamos en 2014 Las figuras de Godzilla pues casi no llegaron a México Habrán llegado Por mucho habrán llegado a Liverpool Y nada más O sea fue muy escaso pues Las figuras que pudieron llegar a México Pero bueno yo creo que en esta ocasión Si tendremos más figuras en México Gracias a que aquí igual se estuvo rodando la película Entonces yo creo que es una buena estrategia publicitaria De pues podría mencionar eso De que una película que se grabó en México Pues va a estar trayendo también sus figuras coleccionables Ok pasamos a la siguiente figura Y se trata de Rodan Vemos que en este pequeño set Al parecer estos sets son más pequeños Podemos ver que en la caja Dice que mide 15 y 24 centímetros Supongo que los 15 centímetros son de altura Y los 24 son de ancho Lo que abarcan las alas Y vemos que las cajas están muy bonitas A mi me está gustando mucho mucho este tono azul Que tienen estas cajas Y tiene todo el concepto de la película Y vemos que esta caja pues es una caja rectangular Que pues a primera instancia Vemos que incluye solo a Rodan Pero bueno si nos detenemos a ver Que más trae esta caja Vemos que trae como un pequeño edificio a un costado Trae un pequeño avioncito También allá arriba Que nos da una idea de la escala A la cual está Rodan Porque nos está dando un avioncito Y vemos que si Rodan es colosal Es todo un titán Y vemos que también dice que esta figura Está articulada Y bueno si notamos La articulación viene estando En lo que son las partes de las alas de Rodan A los costados Para que estas puedan doblarse Y puedan adoptar otras poses La verdad una figura muy bonita Y bueno algo que me gustó de esta figura Es que pues tiene muy buen detalle Al parecer en la cabeza también tiene articulación Y pues vemos que el pequeño ojo de Rodan Ahí pues se ve muy bien No sé si el pico tiene articulación Desde esta imagen Pues no se puede apreciar totalmente Si esta figura posee articulación en el pico Pero si tiene articulación en las patas En las alas Y en el cuello Yo creo que es suficiente Y pues está muy bonita Me ha gustado mucho esta figura Y no se han revelado actualmente Los precios de esta figura Pero yo estimo que estará costando No sé unos 300 pesos No creo que esté costando más allá Ok pasamos a la siguiente figura De esas que se revelaron Y bueno pues es otra figura de Rodan Pero esta ya viene en forma de un set Ya no es simplemente un Rodan solo Ya viene ahora con Godzilla En este set Vemos que son como sets de destrucción Como este nos recuerda Cuando teníamos los sets de los mutos Pero en este caso Ahora es Godzilla y Rodan Me está gustando mucho El decorado de las cajas Y vemos que tiene una pequeña imagen En la parte de atrás Y es una imagen que hace referencia Al volcán de la isla de México Aquí en esta isla Donde se filmó Pues la película Y vemos que el set Incluye efectivamente A Godzilla y a Rodan En este caso Ya no trae ni una ciudad Ya no trae ningún avión Pero nos trae una imagen Referente a la isla de México Y está Está muy bonita Vemos que las dos figuras Pues son más pequeñas A diferencia de la anterior Que vimos de Rodan Que era más Más grande Esas se ven más pequeñas Y vemos que los detalles Y son hechos como que Más a grandes rasgos Lo podemos ver Ya sea en el ojo de Rodan Que vemos que no está Tan detallado Pero pues la verdad Está muy bonita Y vemos que prácticamente Rodan en esta figura Que es más pequeña Conserva las mismas articulaciones De la cabeza De las patas Y de las alas Y vemos que Godzilla Igual tiene articulación De las patas De los bracitos Y parece que sí Tiene también En la mandíbula Articulación Godzilla La verdad Una figura muy bonita El set muy bonito Y yo creo que estos sets Que vienen ya Con dos figuras A diferencia de la anterior Yo creo que estas Van a elevar Un poquito más su precio No creo que sea Un precio tan elevado O sea yo estimo Que la figura anterior Costará unos 300 pesos Y esta estará costando Entre 370 400 No creo que sea Un gran aumento De precio Y bueno Les recalco Estos precios Es una estimación Que yo estoy haciendo No estoy asegurando Que eso es lo que va a costar Yo estimo Que eso Pues pueden estar Costando Ya cuando sea Pues su lanzamiento Y bueno Ahora pasamos A esta figura Que para mí Es una de las más bonitas Una de las más hermosas Que hicieron Y se trata de Ghidra Y vemos que También nos da Sus medidas Y vemos que Este Ghidra Pues igual es Es algo grande Mide 15 centímetros De alto Y 24 centímetros De ancho Y vemos que Igual tiene Una pequeña ciudad Incluye una pequeña Un pequeño edificio Contiene a un costado Y tiene este avión De combate Que ya estuvimos viendo En los trailers Me gusta mucho Que hayan incluido Las naves Que estamos viendo Porque a veces En este tipo de figuras Se incluyen Un helicóptero Que nada que ver La figura Si está bien Pero a veces El helicóptero No tiene mucha referencia Y bueno Vemos que igual Ghidra Pues tiene Algunas articulaciones Todas estas figuras Al parecer Están muy bien Articuladas Vemos que tiene Articulación En las alas Vemos que tiene Articulación En las patas Las cabezas Al parecer No tienen Tanta articulación Pero vemos que Pues ahí Igual Como que si Se pueden girar Vemos ahí El pequeño detalle Vemos que también Incluye las dos colas Características De Ghidra Y la verdad Están muy bonitas Algo curioso De esta caja También Es que a un costado Vemos que Está Rodan Y vemos que En esta parte Como en un costado De la caja Estamos viendo Que Rodan Está abriendo Las alas Es como que En esta parte Es donde te dice Como que Colección a los todos Y bueno Tú ya ves Como que las otras Figuras de referencia Y bueno Yo creo que Este Ghidra Igual estará Pues no tan caro Yo creo que Pueden estar A un precio Más accesible Que las otras figuras Ya sea Las SH Que les he estado Mencionando Yo creo que Esta es una De las más Más accesibles Para todos Los bolsillos Ok Pasamos a esta otra Pues que no es tanto Una figura Pero si es un artículo Coleccionable Y se trata De una máscara De Godzilla Y vemos que Es una máscara Electrónica Y vean Aquí hay un detalle Que es lo que Les había mencionado Esta máscara Electrónica Al parecer Tiene sonidos Porque dice Pruébame Esta máscara Si dice Try Me Ahí para probar Dice Máscara Electrónica De Godzilla Entonces La primera figura Que estuvimos analizando No tenía Este detalle Ya ven O sea Las figuras Que si tienen Alguna otra función Pues tienen Este apartado Donde te indica Que puedes probar La figura Y esta máscara La tiene Entonces me imagino Que esta máscara Será parecida Como a esa Que estuvimos viendo Cuando salieron Las máscaras De Jurassic World Que te las podías poner Y rugía Yo creo que es como que Ahí va El mismo concepto Con Godzilla Esta máscara Me imagino Que va a emitir El rugido de Godzilla Ese rugido tan icónico Y bueno Me parece una máscara Pues Siendo sinceros Me parece Media Creepy Media rara Y bueno Esta muy curiosa La verdad Si me gustaría tenerla Y pues a ver Cuanto va a costar La verdad Estoy como que Incierto Cuanto podría ser El precio Ya que al ser Una pieza Electrónica El precio Puede elevarse Podría costar Aproximadamente Unos 500 pesos O más Es lo que yo estimo Que pueden estar Costando Estas Estas figuras Estos artículos Coleccionables No podemos ver Las medidas De esto Pero pues yo creo Que es una medida Estándar Una medida Para que puedan usarlo Ya sea un adulto Un niño Yo creo que es una medida Estándar Que puede estar manejando Esta máscara Y nos dice que es De 3 años En adelante Aquí pueden ver Otras imágenes De referencia Pueden ver La imagen En la que lo está Portando un niño Ok la siguiente imagen Es esta de Godzilla Contra Ghidorah Y vemos que también Es un set Yo creo que Esta es una de las piezas Que si tú por ejemplo No puedes comprarte Todas las piezas Por separado Ya sea que te compres A Godzilla por separado A Ghidorah por separado A Rodan por separado Yo creo que los sets Estos de acción Están muy buenos Yo veo que aquí Trae a Godzilla Muy bien detallado Trae a Ghidorah Me imagino que igual Tienen articulaciones Y estas son como Para recrear escenas Escenas Esta me imagino Esta escena Es de la batalla final Entre Ghidorah Y Godzilla Y vemos que también Como la figura De Rodan Donde el set De Rodan Incluye una imagen De referencia Que al parecer Se trata de una ciudad Destruida Una ciudad Pues donde se encuentran Peleando estos titanes Vemos igual Estas otras imágenes Que nos incluyen De unos niños Pues jugando Los artículos Y vemos más o menos Como que El tamaño De referencia Ya real Vemos que las figuras Están bien hechas Conservan mucha similitud Con las SH Respecto al diseño Que pues no ha cambiado Mucho Lo que puedo notar Es que por ejemplo Las garras de estas Figuras Son más largas Que las de SH En el caso de Ghidorah Y la verdad Muy bonitas Es recomendable Para todos ustedes Si las van a querer Adquirir Pues es momento Yo creo que El momento indicado Es cuando vayan saliendo En marzo En mayo Y pues todo lo que resta Del año Porque luego Cuando pasa mucho tiempo Pues los revendedores Ya abusan de esto Y por lo general Todo este tipo de figuras Puede duplicar O hasta triplicar El precio Yo creo que es el momento Ideal para que Las personas Que puedan ahorrar Puedan trabajar Pues empiecen a juntar El dinero Para que puedan adquirir Todas estas increíbles figuras Que pues me han gustado Muchísimo Están increíbles Tienen muy buen detalle Y me alegra mucho Pues que ya estén saliendo Y bueno Y la última figura Que tenemos aquí Para analizar Es este Godzilla gigante También de la marca De Jack Pacific Y esta figura Mide 40 centímetros De altura Y 101 centímetros De largo Entonces esta figura Mide casi un metro Desde la cabeza Hasta la cola Esta figura Es gigantesca Es un Godzilla Super gigante Igual de la misma marca Jack Pacific Y bueno Esta figura Tampoco creo que sea Electrónica Pero sinceramente Es una figura Muy muy grande Y está muy impresionante Para que tengan Dentro de sus colecciones La verdad Una figura muy bonita Que vale mucho la pena Y me gusta mucho Como les menciono El acabado de las cajas Porque ahí pueden ver El nombre de la película Godzilla King of the Monsters Y también podemos ver El sello Esta marca Tan característica De Monarca La verdad Muy hermosas Todas estas figuras Que nos han presentado Y bueno Vamos a esperar Hasta que sean lanzadas A las tiendas Ya sea Tiendas electrónicas Tiendas físicas Y como les he mencionado Los van a poder encontrar Ya sea En Liverpool O Soriana Y yo igual Creo que pueden estar Pues Apareciendo En los Walmart En los Walmart De sus ciudades Y bueno Así llegamos al final De este video Analizando las nuevas figuras De Godzilla King of the Monsters De la línea De Jack Pacific Ok Así finalizamos El video Te saludo Desde Kaiju Kingdom Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima